Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Fischer, este es el video de vida y obra del estadístico Ronald Fischer. Fischer fue un gran estadístico que desarrolló avances significativos en la evolución de los cálculos matemáticos y estadísticos. Su obra con mayor reconocimiento fue Métodos para Investigadores. Además de esto, trabajó en múltiples proyectos y aplicaciones de matemáticas, estadística, biométrica, física y geometría. Nació el 17 de febrero de 1890 en East Fisley, Londres. Desde muy pequeño mostró un gran talento por los números, sumar y le leí artículos y obras de astronomía. Por ende mostró un gran interés a tan corta edad. Tenía un limitante y era su visión, ya que nació con una piel extrema que le producía un fuerte dolor de cabeza si estudiaba de noche. Por ende tenía que aprovechar la luz solar al máximo. En el primer capítulo del libro, la estadística entre la definición y la ciencia, donde el protagonista principal es Ronald Fischer, se menciona a los máximos exponentes que desarrollaron la estadística, los cuales fueron Francis Galdo, que como máximo aporte a la estadística envió la utilización de la variabilidad biológica hereditaria. Arof Ketelke, que completó sus estudios en París, desarrolló su teoría sobre la masa muscular con la estadística y aplicó la teoría del error en estudios del cuerpo humano. John Snow demostró que el brote de cólera que afectó la ciudad donde se establecía tuvo la razón por un poco de agua contaminada que llegó desde un canal y por error la vivieron entre 50 a 100 personas. Llegó a esta teoría mediante el gráfico estadístico que le proporcionó gran alcance de resultados. Thomas Bayes Con su teorema, llamado el teorema de Bayes, demostraba la probabilidad de que existieran ciertos resultados. Un ejemplo de esto era la probabilidad de que se tenía a la hora de sacar una bola negra o una bola roja de una bolsa, aproximando el número total de intentos con el número total de errores que se podían cometer mediante estos cálculos. Pernouli y su teorema Aureo Este afirma que la frecuencia relativa de un suceso tiende aproximadamente a un número fijo. Se denomina también la probabilidad de suceso o evento debido a un conjunto de acciones por ocurrir. Pierre Simon de Laplace Con su obra de teoría analítica de las prioridades, trajo varios métodos que habían quedado conclusos en su anterioridad, recogiendo gran valor y llegando a resultados que le permitían posicionarse en el mundo como uno de los mejores matemáticos del mundo. Alfonso Brotillón Trabajó en el desarrollo de la estadística en la estatura humana. Trabajó en el desarrollo de la estadística en la estatura humana.